Cuentan que un hombre al que le decían que era un buscador, porque siempre andaba buscando por el mundo ciudades nuevas, países lejanos, informaciones diferentes, llegó a una ciudad. Pero antes de entrar, se sentó a descansar en una colina que parecía ser más bien un cementerio. Y entonces, intrigado, como buen buscador, empezó a mirar las lápidas y notó que decía Abdul Taleb, ocho años, seis meses y dos días. Pero después vio la otra, Yamir Yasset, ocho años, siete meses y un día. Y así, el buscador fue mirando cada una de las lápidas y sorprendido, todas, todas, todas decían, un tiempo tan breve como podría ser la vida de un niño. Creyendo que era el cementerio solamente de niños en ese pueblo, se sentó a llorar desconsolado porque hombre de buen corazón era. En ese momento, el cuidador del cementerio lo vio y se acercó y le preguntó por qué lloraba. Y entonces, el buscador, este hombre, quería saber y buscar en todas partes, le preguntó al cuidador que por qué en esa ciudad, en ese pueblo, en ese país, solamente morían los niños. Y el cuidador le respondió que estaba equivocado. Si se habían guiado por la fecha de las lápidas, no, no, no eran la edad de las personas. En ese lugar, había la costumbre de que cuando una persona arribaba a los 15 años, sus padres le regalaban un diario para que en él apuntara cuidadosamente los minutos, las horas y los días en que había sido inmensamente feliz. Y cuando esa persona moría, la costumbre era sumar solamente el tiempo en que ese ser humano había sido completamente feliz y ponerlo en su tumba.